Metemos en política, Robertino, con una declaración polémica. Sí, señor, porque faltan nada menos que cuatro semanas para las elecciones PASO el próximo 13 de agosto y la interna de Juntos por el Cambio, espacio opositor, está que arde Troya. En este contexto, Juan Manuel López, diputado nacional de la coalición cívica, muy cercano a Lilita Carrigo, que está dentro del bando Larretista, para que se entienda dentro de la interna, que confrontan contra Patricia Bullrich, los dos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, dio una entrevista de Radio Con Voz al programa del periodista Iván Jargroski y fue muy duro contra Patricia Bullrich en una frase que resonó por todos lados en la que dio a entender que un presunto, un posible gobierno de Bullrich terminaría como el 2001. Tenemos las declaraciones por ahí, si querés lo escuchamos. Fueron muy duras contra Bullrich. Creo que hay gente, que por ahí Macri la encarna más claramente, que cree que hay que ir mucho más rápido en el ordenamiento de la economía, no lo rápido o lo lento o con la velocidad que permitan los tiempos, que permita la sociedad para ordenar una economía que tiene un déficit crónico y una inflación talopante que no nos permiten desarrollarnos. Entonces, algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión, y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio. Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de mi ley, pongámosle, que cree que va a un orden total como en la segunda temporada del reino, si la vieron, ya delirante. Y me imagino por ahí, creo que no, porque creo que Patricia puede haber aprendido esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia, como por ahí la serie del 2001. Bueno, declaraciones fuertes, definiendo lo que imagina de un gobierno de mi ley y lo que imagina de un gobierno de Patricia Bullrich. Porque es la gran discusión entre la recta de Bullrich, que están de acuerdo en la mayoría de los temas, pero difieren económicamente en a qué velocidad van a implementar las reformas si llegan al gobierno. En torno a esto giró un poco la declaración de López. Y una polémica, pero que llega del exterior, particularmente de Paraguay. Luis Castiglioni es ministro de Comercio y dijo que él imagina, que quiere, que piensa en la posibilidad de hacer un muro que separe a Paraguay de Argentina. ¿Por qué lo dijo? Escucha. A mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con la Argentina. Como el señor Trump había propuesto en ocasiones de su presidencia, levantar una muralla en la frontera con México ante la impotencia que tenía del paso de los migrantes ilegales. Aquí esta lamentable situación de nuestro hermano país, que con sus políticas macroeconómicas totalmente diferenciadas y descoordinadas de nosotros, y con la lamentable situación, crítica situación, crónica situación, nos hace sufrir a todos los países limítrofes. Yo siempre digo esto. La verdad que me gustaría levantar una gran muralla en torno a la frontera argentina. Porque realmente es muy difícil luchar contra un flagelo cuando los incentivos son tan grandes desde el punto de vista económico. Para frenar el flagelo del contrabando ilegal y también para tratar de que la economía de Argentina no afecte a la economía del Paraguay, él imagina, Luis Castiglioni, este ministro de Comercio de Paraguay, un muro. Inclusive dijo, ¿viste? Robertino dijo un muro como en su momento Trump pensó para separar México de los Estados Unidos. En ese caso, por otros motivos que no tenían que ver con este contrabando ilegal, pero sí con una situación similar. Estamos trabajando en Paraguay. Durísimo. Si les parece, nos contactamos con Silvia Viera de América TV Paraguay para que nos explique si esto fue una expresión de deseo, si realmente lo piensa de esta manera, si ya lo había dicho en algún momento o es la primera vez que lo escuchan decir esto al ministro Luis Castiglioni. Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Lo único que puede hacer el ministro hoy de Industria y Comercio es hacer un muro en su casa porque para otra cosa no sirve. Ya lo ha demostrado la historia. Fue vicepresidente de la República en la época de Nicanor Duarte Frutos. Fue diputado. Lo máximo que debe conocer a Donald Trump es la Casa Blanca, la que visitó durante su vicepresidencia el Fondo Monetario Internacional en Washington. Pero, sin embargo, lo que creo que le sobra en el cerebro en vez de neuronas es cemento. Bueno, mira, fuerte. ¿Cómo fue la repercusión? ¿Querés que te cuente quién es Luis Alberto Castiglioni? No, no, está perfecto, está perfecto y me parece muy bien. Te quería preguntar también qué repercusiones existieron a partir de los dichos de Castiglioni. Si hubo gente... Sinceramente no, perdón, Fernando. Castiglioni, si bien es del partido oficialista, el partido colorado, y es un ministro saliente porque todos los ministros van a cambiar ya a partir del 15 de agosto cuando Santiago Peña tome posesión de este nuevo gobierno con sus ministros. Así que lo que diga o deje de decir Luis Alberto Castiglioni a nosotros con la historia que le precede, poco o mucho nos importa. Ahora, eso sí, nos importa en el lado del comercio que tenemos con Argentina. Claramente, no es el pensamiento de los paraguayos, es el pensamiento de una persona que te digo, la inteligencia le corre y él es mucho más rápido. Sí, más allá de los dichos, ¿no? Vamos al tema de fondo. Él habla de un flagelo, que es el contrabando ilegal, y una situación complicada en la frontera. ¿Esto sí existe? Existe, existe como también en la frontera con Brasil, él no lo puede negar. Existe con la frontera también en el norte, en Pedro Juan Caballero, ahí sí que es mucho más fuerte cuando hablamos mejormente del narcotráfico. Así que si él habla de productos de limpieza, jabón, combustible o demás con Argentina, debería preocuparse un poco más lo que pasa en el norte del país donde están muriendo paraguayos a causa del narcotráfico y no de un muro, que mejor que lo haga en su casa en vez de preocuparse con la frontera con Argentina. Porque está hablando de la situación que ya hemos visto nosotros en fronteras de Argentina con Chile, de Argentina con Uruguay, de personas que se trasladan hacia nuestro país para aprovechar de la diferencia de precios que hay. Pero es verdad lo que dice Silvia. Pero estoy totalmente de acuerdo con Silvia en lo que dijo, totalmente de acuerdo. Al 100, a ver, está bien, fijémonos esto, y del narcotráfico no hablamos, ahí no hacemos muro, nada. No nos quejamos de la gente de Ciudad del Este, los esteños que están en la frontera con Brasil, donde el paso es totalmente fluido y los paraguayos se van a Brasil a cargar combustible y vuelven a Paraguay buscando mejores beneficios a la suba de combustible que tenemos nosotros cotidianamente. De eso no se encarga el ministro de Industria y Comercio, pero sí se encarga del jabón en polvo que pasa por la frontera con Argentina. Claro, sí, sí, sí. Bueno, él manifestaba que era un flagelo luchar contra estos incentivos que se generan a partir de precios y de un tema macroeconómico de Argentina que afecta a los países limítrofes. Sí. Pero la brutalidad de los dichos o la manera en la que Castiglioni se manifestó, Silvia nos comentaba que no fue tampoco bien recibida, ¿no? No, no, obvio. Además hay que tener en cuenta algo, Silvia y compañeros acá que como parte de países del Mercosur medio que las fronteras obviamente existen es algo importante pero somos países muy hermanados que tenemos vínculo comercial establecido que muchísimos ciudadanos paraguayos eligen la Argentina para venir a trabajar y vivir y viceversa y en el siglo XXI proponer algo de esa carácter tal cual también a nivel salud es bastante polémico. Lo que me interesaba preguntarle a Silvia pensando en estas declaraciones del ministro saliente es si es una percepción que forma parte de otras personas en Paraguay o es más bien una idea del ministro para una cuestión de xenofobia o de alguna dificultad o problema de él con la Argentina ideológica, digo. No, yo si tengo que pensarlo rápido y pronto es porque sabe que con Argentina va a tener rebote y no con Brasil. Él parece que se olvida que cuando fue canciller de este país casi entregó Itaipú y la soberanía con un acta bilateral donde él mismo dijo que se puso a disposición de la fiscalía cuando tuvo que llamarle en aquel entonces todavía hoy presidente de la República Mario Abdo un domingo para que hables en Buru Villaroba y explique por qué él nunca supo que se firmó un acta donde se cedían los derechos de la venta de energía eléctrica directamente el remanente el excedente que le toca a Paraguay por la represa de Itaipú a Brasil. O sea, un canciller en ese momento no lo sabía es como para perder el cargo. O sea, estamos hablando de una persona que pienso no tiene claramente. No, y no tiene un gran manejo de las relaciones exteriores, ¿no? Teniendo en cuenta que ha sido canciller y con estas declaraciones. Le pregunto a Robertino ¿Hubo repercusiones del lado del gobierno argentino? De momento no, de momento no. En estos casos suele valer una respuesta por parte de la cancillería lo que de momento reitero. Yo pregunté, no me han dicho nada, no he tenido ninguna respuesta oficial. Lo que tiende a pasar en estos casos y más, como bien decía la colega, y es real tratándose de un gobierno y un ministro saliente generar un conflicto diplomático por las declaraciones de alguien que va a dejar el poder en los próximos minutos, semanas, no parecería lo más prudente. A lo sumo, algún tipo de declaración... Al embajador argentino, perdón, al embajador argentino aquí, aquí sí le molestó claramente porque tiene que hacerlo. Corresponde el descargo que él también haga representando a los argentinos.